Muy contenta de poder obtener la medalla de oro en este campeonato. Bien, feliz, contenta. En realidad ha sido un trayecto bastante largo, duro. Bueno, bastante contento, ¿no? Creo que he hecho historias. La quinta vez que gano el Juego Bolivarianos consecutivas, entonces me siento muy contento. Bueno, muchas gracias por seguir y apoyar el deporte peruano. Todo mi sacrificio es recompensado. Que los Juegos siguen, que nos sigan apoyando y que nada, arriba Perú. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa a través de IPDTV, el canal del deporte peruano. En una edición especial, y es que en estos momentos seguimos atentos a todo el desarrollo de nuestra delegación peruana de los Juegos Bolivarianos, edición 19 en Valledupar 2022. El día de hoy tenemos un invitado especial, periodista deportivo, que forma parte de la familia del IPD y que además también es comentarista deportivo, Miguel Toledo. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Michelle, ¿qué tal? Un gusto para todos. Sí, efectivamente, estamos viviendo al máximo lo que son los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Y bueno, para todos los que nos siguen, ayer domingo ganamos 10 medallas y hoy hasta el momento, porque las competencias todavía continúan, estamos ganando 7 medallas. Así que seguimos, pues, en carreras, seguimos, nuestros deportistas, nuestros atletas están, pues, dejando todo en cada competencia y estamos, pues, atentos y también para enseñarles a todos cómo las medallas es que estamos ganando, ¿no? Así es, y nada más hace un toque vimos un video especial con los rostros de aquellos deportistas que están dejando en lo más alto a nuestro país en sus respectivas competiciones. Entonces, era un resumen de aquellos deportistas que vivieron a flor de piel el conseguir una medalla de oro y para ello vamos a arrancar, porque vamos a repasar el desenvolvimiento de todos nuestros deportistas que se metieron al podio. Comencemos con las medallas de oro. Y tú, Miguel, que eres experto en los polideportivos, con ese ojo clínico, ¿cómo ves el desenvolvimiento de Perú en Valledupar 2022? Recién estamos calentando motores, recién estamos iniciando las competencias. Hasta ahorita llegamos 7 medallas de oro. Ya les vamos a detallar lo que es el medallero de Perú. Estamos en un buen camino. Estamos, creo, en ascenso. Estamos en búsqueda de esta posición siempre histórica, que es el tercer puesto o cuarto puesto. Estamos en ello. Estamos en camino para lograr las medallas que nosotros, de alguna manera, hemos avizorado. Hemos, en el equipo del IPD, pronosticado de alguna manera y estamos, pues, paso a paso para lograrlas. Como todo, metodólogo, ¿no? Y es que para eso también nuestra delegación de Perú cuenta con el respaldo y el apoyo en lo que concierne cobertura periodística de una delegación que viajó junto a los deportistas. Tenemos que mencionarlo, felicitar el trabajo de Jorge, de Jimena, de Smith, que nos traen las noticias en lo más caliente a través de Último Minuto y, por supuesto, Deporteando. Pero ya sin más preámbulos, hagamos un repaso de aquellos deportistas que consiguieron presea dorada. Comenzar con Lucas Luthor en la disciplina de esgrima. Cuéntanos, Miguel, cómo ha sido el desempeño de Lucas Luthor que nos consiguió la primera medalla de oro y, de esta manera, ingresa al podio. Así es. Lucas Luthor es un esgrimista que entrena en Estados Unidos. Su papá es de Estados Unidos, valga la redundancia, y su mamá es peruana. Él nos dio la primera medalla a la Federación de Gimnasios con ese ojo que tiene también de sus técnicos, de sus jefaturas de unidad técnica. Han hecho entrenar, logró, nos dio esa presea de oro en un combate, pues, donde él derrotó al colombiano Santiago Pachón al local, ¿no? De alguna manera, pues, empezó su carrera y también después a Handerson Briceño, ¿no? Esto, de alguna manera, hizo que al final, ya la finalísima, ya con todas las expectativas, derrota al venezolano Antonio Leal por 15 a 14 en lo que es la modalidad de florete individual masculino, ¿no? Y ¿sabes qué es lo curioso? Que precisamente al deportista, al esgrimista que venció en la final, ya se había enfrentado, ¿no? En la fase preliminar, donde el peruano Lucas Luthor cayó, pero luego tuvo su revancha y qué mejor que ganar, que cobrarte la revancha en una final y de esta manera obtuvo la primera medalla de oro para Perú, que más adelante vamos a revisar el medallero general. Pero vamos con el video de Lucas Luthor y lo que fue el resumen de su participación. ¿Cómo te sientes con la medalla de oro? Estoy muy contento con la medalla de oro. Es realmente muestra que estoy trabajando muy duro y que es pagando, finalmente. Está muy feliz de conseguir la medalla de oro y demuestra que él estaba entrenando fuerte. Muy duro, y muchos de los oponentes con muy alto nivel. Sí, todos fueron muy, muy buenos. Y me han enseñado mucho durante mis bouts, así que estoy feliz de aprender de ellos. Todos los oponentes han sido muy buenos y he aprendido bastante de todos mis oponentes. ¿Quién dedicas a esta medalla y cómo te sientes con todo el apoyo de los fans Peruvianos? Los Peruvianos han sido muy, muy ayudados a mí. Y a mi coach Slava, muchas gracias por ayudarme. Y a mi fencing academy, Naval, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le quiere decir saludos a su entrenador Slava? Y su... ¿Fencing academy? Sí, Fencing academy. No, 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 no. Tim Morehouse. ¿Quiere decirle gracias a su club, Tim Morehouse? No, no, no. No, no, no. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! Y ahí teníamos el resumen de lo que fue el performance de Lucas Luthor. Gracias al trabajo de nuestros corresponsales Jimena, Jorge y Smith, que a través de Último Minuto lograron acumular todos estos videos en lo que fue la participación de Lucas Luthor, esgrimista, en la modalidad de esgrima, floreta individual. Pero vamos con más deportistas que también sumaron preseas doradas para Perú. Bueno, y ahora es turno de hablar de otra dupla, en este caso las hermanas que se desenvuelven en la disciplina, en el deporte de remo, que consiguieron también medalla de oro. Ellas son hermanas, Miguel, y que se colocaron en lo más alto del podio tras un gran performance. Así es, ellas cronomataron un tiempo de 3 minutos 52 segundos 29 centésimas, en lo que significa los mil metros, para quedarse en el primer lugar. Remo nos está dando bastante medallas, ya lo vamos a detallar con todo el resumen que tenemos del medallero hasta el momento. Son 34 medallas y también a Michelle y a todos los que nos están siguiendo, hay que destacar que el IPD apoya bastante a las federaciones a través de la entrega de subvenciones económicas anuales y también a los deportistas a través del programa de apoyo a los deportistas, el PAD, que es muy importante para el desarrollo, para los entrenamientos, para los campos de entrenamiento y sobre todo para las competencias internacionales. Son dos deportistas jóvenes que ya vienen acumulando mucha experiencia a través de diferentes competiciones correspondientes a las federaciones también. Bien, sudamericanos participaron de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y que les permite también agarrar mayor fogueo. Pero vamos también con otro deportista. Y atención, porque este deportista tiene una historia de vida muy interesante, ya que hace un año, hace nada más, hace un año, había tomado la decisión temporal de retirarse y de una vez colgar los chimpunes, por así decirlo, y dejar las competiciones por temas personales y priorizar otras cosas. Hablamos de Juan Miguel Postigos, que además fue uno de los abanderados que en el desfile inaugural de estos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 estuvo liderando la delegación junto a DOIC. Más adelante hablaremos de ella, pero centrémonos primero en Postigos. Postigos, qué bien le ha ido a Postigos. Sí, el Tigre, ¿no? Conocido como el Tigre, Juan Miguel Postigos, ganó en la final al dominicano Elmer Ramírez en la categoría 62 kilos. Y como bien dices, él tiene una historia muy particular. Terminó Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron el año pasado por la pandemia, y decidió retirarse. Pero él participó en el Panamericano de Oceanía. Campeonato Panamericano Junior y Oceanía. Así, de adulto, señor. Y él demostró que estaba en vigencia. Entonces se convenció a sí mismo, fue elegido abanderado. La Federación Peruana Yudo lo siguió apoyando y hoy nos dio una medalla de oro en estos Juegos Bolivarianos. Creo que es el cuarto juego consecutivo que tiene. Y, bueno, es un ejemplo de lucha, de tenacidad, de constancia. Y que el deportista siempre va a dar todo por nuestra bandera, por el Perú, ¿no? Por supuesto, y qué mejor. Por algo también fue elegido abanderado, ¿no? El Comité Olímpico y el IPD no se equivocaron. Pero vamos con el video de Juan Miguel Postigos y de lo que fue su participación. Juan Miguel Oro, ¿cómo te sientes con este título? Bueno, bastante contento, ¿no? Bueno, creo que he hecho historias la quinta vez que gano el Juego Bolivarianos consecutivas. Entonces me siento muy contento. Tenía un poco de presión al inicio. He seguido soltando combate tras combate. Una vez llegando a final, la verdad que solté todo. Y nada, hice un combate muy inteligente y lo pude sacar adelante, ¿no? Como tú bien dijiste, hecho histórico. Y yo escuchaba a los técnicos, a tus rivales, decir que tú eres el rival a vencer. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿El respeto que impones? Bueno, la verdad que bastante contento de haber hecho una carrera deportiva. Una carrera deportiva así de larga, ¿no? Y muchos entrenadores que dicen eso son gente con la que yo competí también en estos Juegos. Entonces, es bastante lindo escuchar eso, ¿no? ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi madre, a mi novia, que me están viendo. A pesar de la hora, mi novia se ha quedado para verme. Mi familia, mi tía, mi prima, que están conmigo siempre. Y nada, contento por eso, ¿no? Hace unos días te íbamos a flamear la bandera, ayer nada más la bandera peruana y hoy la levantas aquí en estos Juegos. Bueno, sí, contento de haber sido lavanderado y contento de poder haber logrado la medalla de oro por el Perú, ¿no? Por fin, un mensaje para todos los peruanos. Nada, que los Juegos siguen, que nos sigan apoyando y que nada, arriba Perú. Todo este material gracias al trabajo que están realizando nuestros compañeros allá en Colombia, Smith, Jorge y nuevamente Jimena, a través de los programas de Último Minuto y Deporteando, que pueden sintonizarlos a través de nuestras redes sociales y las plataformas digitales. Pero continuando, para que el pecho se nos infle a más no poder, vamos también con otro deportista que consiguió el metal de oro. En este caso, la deportista Brigitte Gamarra en el deporte de judo, que además se adjudicó bicampeona bolivariana, Miguel. Así es, Brigitte Gamarra, la pequeña gigante del judo. Hay que recordar que Brigitte es de las yudocas que tiene una proyección para clasificar ya a los Juegos Olímpicos de París 20-24. Ella, pues, se quedó por una sumatoria de puntos en la ronda general y no tuvo necesidad ya de pelear con nadie porque había ganado los cuatro combates y fue, pues, ganadora de la medalla de oro, ¿no? Brigitte, de alguna manera, orgulloso de ella. Hemos visto, particularmente yo conozco su historia, es una linda chica que da todos sus entrenamientos, vive en el albergue, siempre está en cada competencia y, bueno, y tengo que contar que en la pandemia ella estuvo encerrada en el albergue, encerrada, por decir, porque no podía salir a la calle y practicó lo que significa la guitarra y estudió un curso para seguir este alimentando sus estudios y tener, pues, más conocimiento no solo del deporte, sino también tener un tema de una profesión, ¿no? Y tengo entendido que tuvo, pasó por una, un breve, un corto tiempo en el cual sufrió de una lesión, ¿no? Así es. Estuvo lesionada, lo que impidió también, de repente, su participación en el último campeonato panamericano junior y Oceanía que se realizó en Lima en este año, nada más hace unos meses. Pero vamos con el video de Brigitte Gamarra y a disfrutar de esa medalla de oro. Brigitte, medalla de oro, viniste buscando este resultado, te vimos toda la mañana luchando con toda tu fuerza. ¿Cómo te sientes? Muy contenta de poder obtener la medalla de oro en este campeonato y, sobre todo, todo mi sacrificio es recompensado. Bueno, cuéntame, vienes entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de la Viena, hace poco tuvimos también un tope selectivo, te vimos ahí. ¿Cómo ves al equipo en general? Muy bien, este, el equipo con el nuevo entrenador, Justo Noda, ha mejorado un montón, más unidos, este, con más garras, más actitud. Yo hace un año ya no compito por la pandemia y porque no había eventos internacionales. En abril se realizó un campeonato panamericano en Lima, donde yo no pude competir por una lesión del hombro. Y, bueno, estamos acá, este es realmente mi primer torneo del año y muy contenta de que, a pesar de las adversidades, pueda lograr esta medalla. ¿Cómo te has sentido aquí este campeonato? ¿Hemos tenido combates muy duros? Sí, tuve cuatro combates, con Panamá, con Colombia, con Venezuela y, este, y muy duros, muy duros. La verdad que no conozco a mis rivales, recién, este, estoy en esta nueva categoría que es menos 48 kilogramos y mi enfoque a largo plazo es la clasificación de los Juegos Olímpicos Paris 2024 en la nueva categoría. ¿A quién le dedicas este triunfo? Sí, este triunfo le dedico a mi familia, sobre todo, porque al inicio la carrera deportiva es muy complicada y ha venido frustraciones, este, mucho estrés y todo, todo eso, mi familia se lo cargó, pero ellos nunca dejaron de confiar en mí, siempre me motivaron y esto es para ellos, para mi mamá, para mis hermanos. Un último mensaje a todo el Perú que te va a ver a través de las redes sociales del Instituto Peruano del Deporte. Sí, van apostando por el deporte peruano, que eso es muy fundamental. Y muchas gracias, esta medalla también es para todos los peruanos. Qué lindo, qué lindo y qué emocionante, ¿no? Disfrutar de esos videos, de repente no estamos presenciando en vivo la participación de nuestros atletas, pero no cabe duda que a través de la cobertura especial de nuestros corresponsales podemos también gozarnos y celebrar todos esos triunfos, por lo mismo que somos peruanos. Pero continuemos, por favor, porque Perú sigue adquiriendo más medallas de oro, esta vez en la disciplina, en el deporte de badminton, en lo que fue la participación de equipos. Equipos mistos, así es. Ajá, y por ahí también reconozco algunos nombres que participaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali, que se desarrolló el año pasado, Inés Castillo liderando y entre otros deportistas. Pero hablemos del colectivo, ¿cómo le fue, Miguel? Claro, ganamos, era una ronda de cinco partidos, ganamos tres, ya no hubo necesidad de ganarle a local Colombia. Los dos partidos finales, con un marcador 3-0, ya logramos la medalla de oro en este equipo mixto de badminton que, bueno, está conformado por Fernando Zaponara, Pablo Alatorre, Nanini Agira, Inés Castillo, que bien dijiste, Diego Mini, José Guevara, Diego Subauste y Daniel Alatorre. Este es nuestro equipo mixto, no necesariamente jugaron todos, pero sí es el equipo mixto que presentó Perú para esta competencia y, bueno, definitivamente ganamos la medalla de oro, ¿no? Así es, venciendo a Colombia. A Colombia local. Correcto, a local le ganamos y en su casa, ¡qué orgullo! Pero vamos, que más deportistas están esperando, sean mencionados, porque en este programa estamos haciendo un repaso de lo que es el medallero que se va actualizando minuto a minuto, ¿ah? Y para ello vamos a dar pase también a la deportista Ana Méndez, tenemos video de ella, pero coméntame, Miguel, un poquito de Ana Méndez, representante en gimnasia artística, que en este caso fue su competencia, individual, su performance individual, Ana Méndez, que consiguió medalla de oro. Así es, Ana Méndez tiene 23 años, ella no participó en Lima 2019 por una lesión, la sacó de competencia, ella tiene su revancha, obviamente, en un deporte donde ya 23 años prácticamente eres una veterana en este deporte de la gimnasia, pero sí, ella sí logró la medalla de oro con una cifra muy importante, ella obtuvo en las presentaciones para esta competencia, en asimétricas 12.450, en salto 12.450, en suelo 11.100 y en viga 12.350. Ella subió al podio, a lo más alto, superando a la ecuatoriana, a Laís Perea, y a la panameña, Hillary Alexandra Gerón. Muy valioso lo que hizo nuestra gimnasta en Valledupar 2022. Así es, y para que ustedes mismos lo visualizan, como Ana entró en acción, vamos con el video. Bien, feliz, contenta. En realidad ha sido un trayecto bastante largo, duro, después de varias lesiones. Me perdí el campeonato de Lima 2019 por una lesión, y esta ha sido mi revancha, haber tenido oro por máximo acumulador, y sobre todo también la plata por equipo. Sí, en realidad me han ayudado bastante, tanto mi oficio como entrenador y compañeros, el hacerme sentir de que estoy lista, ¿no? Que me he preparado para esto, confiar en lo que he estado haciendo durante los entrenamientos, y disfrutar de la competencia, que en realidad es hacer lo que amo. Sí, somos un equipo bastante unido, en realidad todos hemos ganado todas las medallas, tanto de mujeres como de varones, ha sido un logro compartido. A mi familia y a mis entrenadores, en realidad es un apoyo que agradezco bastante, ha sido un camino largo y lo logramos. Bueno, muchas gracias por seguir y apoyar el deporte peruano, sigan apoyándonos que todavía faltan muchos logros. Y ahí teníamos las declaraciones de Ana Méndez, nuestra representante de gimnasia artística, que tuvo un gran performance y por ello también recibió la más alta puntuación. Para ello necesitas hacer una rutina armoniosa, ¿no? Así es, y estar siempre en coordinación con todo lo que tú vas haciendo, esas sumatorias de puntos, te da la medalla, ¿no? Hasta el momento hemos informado seis medallas. Las seis medallas de oro hasta ayer. Ajá. Hoy hemos logrado otra medalla. Otra más. Y saben de quién se trata Darío Yamamoto, representante del deporte de judo, que consiguió la séptima medalla de oro. Judo está arrasando. Perú en judo está arrasando, Miguel. Así es, en la categoría menos 100 kilos, Darío, que ya lo había demostrado en este campeonato panamericano de Oceania, que en la categoría senior, de alguna manera en lo que significa su desarrollo ya personal. Darío es un judoka que normalmente ha estado en diferentes competencias y no ha tenido, digamosle, la suerte de lograr una presencia. Siempre ha estado en el cuarto puesto, pero últimamente, y sobre todo con este nuevo técnico cubano, Justo Noda, que ha llegado como el head coach del judo, ha permitido que levante. Y muchos judokas han levantado con este entrenador cubano que tiene la confianza de la federación de judo. Y bueno, Darío nos está dando esta medalla de oro muy importante para él, porque le da confianza y porque sumamos un judoka más en esta categoría que nos puede seguir dando muchos labros. Claro que sí, y eso se ve reflejado, ¿no? En todos los judokas que consiguieron las medallas de oro, porque también tenemos judokas que se metieron al podio consiguiendo una medalla de plata. Vamos a ir también con todos estos deportistas ya mencionados, pero antes vamos con las declaraciones de Daryl Yamamoto. Último minuto, Daryl Yamamoto, medalla de oro, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, me siento muy feliz, muy feliz. Nos has hecho gritar a todos en la tribuna, pelea emocionante, estabas 1-0 abajo y venciste por Ipón. Se sintió, se sintió el aliento del pueblo preuano y eso me dio muchas fuerzas para seguir luchando. Ante un luchador local que estaba con el público, con su gente, ¿cómo manejaste eso? En realidad no, normal, es un humano más. Sabía que me podría jugar en contra, pero he venido entrenando para eso y creo que lo hice bien. Estás concentrado, ¿en quién te enfocaste? ¿A quién le dedicas este triunfo? Primero a mis padres, a mi mamá y papá que están en Japón viéndome y a ellos y luego a todo el equipo técnico de Perú y a todo el Perú. ¿Qué le puedes decir justamente a la gente de Perú que te va a ver a través de las redes sociales del IPD ahorita nomás, en vivo? Muchas gracias por su apoyo y que mañana queda la competencia por equipos y vamos por una media también Perú. Regálame un Arriba Perú, por favor. ¡Arriba Perú! ¡Qué emocionante! ¿Cómo transmite lo que nos comenta Darío Yamamoto y que es orgullo de todos los peruanos y tenemos que celebrar. Para ello también los invitamos a todos ustedes que participen en todas las redes sociales utilizando el hashtag. Nuestro hashtag SoyPerú en Valle del Par 2022 y compartiendo, por supuesto, todas las transmisiones que realizamos a través de las plataformas digitales. ¡Medalla de plata, señores! ¡Atención! Porque nuestra abanderada también María Luisa Doig consiguió la presea de plata en la disciplina de Esgrima lo que corresponde la espada individual femenino. ¡Qué orgullo! Y es que no cabe duda que Doig bien merecido esta medalla. De repente el oro era lo indicado para ella pero igual estamos orgullosos también de que haya conseguido la medalla de plata. Así es. Y no solamente los deportistas que consiguen medallas tanto de oro, plata y bronce que de alguna manera nos llena de orgullo y suman en las estadísticas sino también que toda esta delegación los deportistas dejan todo en el tatami, en la cancha, en el lago, en la net, en el volei, en todo están dejándolo por llevar en alto el Perú. Eso es muy importante, emocionante. Yo me emociono cuando veo que el Perú está avanzando, Sopo la acaba de estar jugando con Venezuela y le estaba ganando hasta hace poco. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros y has dicho muy bien, María Luisa Doi es una deportista olímpica dos veces, ha ido a los Juegos Olímpicos a Banderá también y una medalla de plata importante en su carrera. Teníamos ocho medallas ayer de plata. Correcto. Hoy hemos sumado dos medallas más de plata. Así que igual te cedo para que sigas comentando quiénes son nuestros deportistas. Muy aparte de Doi que de todas maneras tiene un currículum envidiable, resaltable también, tras una buena participación. Hay otros deportistas que también consiguieron medalla de plata y vamos a ir mencionándolos. Y a mí me sorprende bastante la participación de Noemí Guayguamesa. Hace semanas nada más antes de viajar a Colombia hablaba con ella y me transmitía mucha emoción, también estaba un poquito nerviosa porque eran sus primeros Juegos Bolivarianos e imagínate en esta primera participación de unos bolivarianos conseguir una medalla de plata. Así es, Noemí Guayguamesa tiene también una historia como todos los deportistas detrás de cada medalla hay una historia. Noemí Guayguamesa es una chica que nació creció en el Agustino de padres que también llegan de provincia desde un primer momento le dieron condiciones para practicar el Judo y se metió con toda esta disciplina hoy nos está regalando una medalla de plata sabemos que nos va a seguir regalando muchos triunfos a través de su carrera y bueno además de ella también tenemos en el Remo el Remo también nos ha dado Pamela Noia y Adriana Sanguinetti en el Remo 2x1000 en categoría senior en karate en karate Ingrid Aranda Ingrid Aranda que también de alguna manera es una referente en el karate y que ya la teníamos mapeada porque en constantes torneos siempre ha ingresado al podio Lima 2019 entre otras competiciones así es la gimnasia por equipo por ejemplo Michel con Edgar González Daniel Agüero Arián León Mauro Gallego Jimmy Figueroa Luis Pizarro de alguna manera están demostrando que ellos tienen el camino firme porque después de estos juegos viene Asunción 2022 que son los cursos de sur y que forman parte del ciclo olímpico que de todas maneras Perú buscará asegurar su clasificación mediante preolímpicos mediante Continental Cup mediante el ranking como algunos deportistas entre otras modalidades que te permiten ya asegurar tu cupo a París 2024 resaltar también el trabajo de la dupla en bowling masculino así es Aldo Guivo y Ricardo Teishi que consiguieron medalla de plata y que ha sido digamos un camino complicado y también para mí muy admirable porque sinceramente en la tabla de posiciones luego de la participación de cada uno en el acumulado Perú estaba cuarto le correspondía en los cruces en las dos llaves que se supone una de las llaves en las cuales iba a conformar Perú enfrentarse al líder favorito jugar en casa imagínate Colombia ya todos de repente daban por ganador a Colombia pero nuestros dos deportistas sacaron las garras y consiguieron ganar para asegurar su pase en la final lastimosamente no se dio en la final pero igual de todas maneras estamos muy orgullosos de ellos y ha dicho algo muy importante le estamos ganando Colombia local en la mañana en polo acuático femenino Perú le ha ganado 7 a 6 a la selección de Colombia al local entonces de alguna manera estamos venciendo los miedos la localía los hinchas colombianos el público claro que sí porque ese es un plus también un plus para todas las elecciones en este caso Colombia que es el beneficiado al ser local pero no cabe duda que Perú está muy mentalizado todos nuestros representantes en todas las disciplinas están bien mentalizados y es que recién ha comenzado la participación de nuestros peruanos en los Juegos Bolivarianos Valledupar y que aún va a culminar el 5 de julio así que tenemos muchos días para disfrutar de este evento tremendo evento así es y nombrando a los medallistas de plata hasta el momento Valeria Palacios en remo en 1 por 1000 en peso ligero femenino el equipo de gimnasia artística por equipo Ana Méndez Ana Rengifo Cris Centeno Fabiola Díaz también nos dieron la medalla de plata y el día de hoy hoy justo y hoy para que continúe la emoción así es hoy Cristian Morales en tiro en rifle de aire 10 metros nos da la presea de plata la plateada y en judo de nuevo Camila Figueroa en la categoría 70 kilos nos da pues la medalla de plata no cabe duda que el judo peruano se sigue imponiendo en estos Juegos Bolivarianos y muchos de ellos también reafirman lo que consiguieron en la edición anterior en Santa Marta 2017 por ejemplo Brigitte Gamarra lo de Alonso Wong precisamente vamos a hablar ahora de los medalleros de los deportistas que consiguieron la medalla de bronce en este caso Alonso Wong que era el vigente campeón pero se le escapó de las manos igual un tercer lugar que lo coloca en el podio y de todas maneras aumenta también la adquisición de Perú en lo que corresponde el medallero general no quedó muy a gusto a este Wong con esta él es muy competitivo y bien picón muy picón eso es lo que le has dicho y es bueno es bueno porque de alguna manera refleja lo que significa pues esas ganas de Perú para salir adelante la competitividad de nuestros deportistas exactamente y bueno en el bronce Grima también nos dio una medalla de bronce con Eduardo García Biel Jerónimo Jaman en Remo Gustavo Salcedo también lo de Gustavo Salcedo que regresa a las competiciones internacionales luego de 14 años y próximamente vamos a ver también a Manuel del Castillo en acción así es y bueno también resaltar el trabajo de Sol Cabrera de Sara Morales de Andrés Sandoval César Cipriani en lo que es Remo Pamela Noya en individual en este caso peso abierto Remo uno por mil y de nuestros deportistas que siguen poniéndole mucho punche en estos juegos bolivarianos y no cabe duda que se vienen más medallas así que mucha atención que a través de IPDTV el canal del deporte peruano te vamos a actualizar con la información en tiempo real gracias también a los programas de último minuto y Deporteando para saber cómo van estas jornadas largas de nuestros representantes peruanos en Valledupar 2022 estos juegos bolivarianos que hasta el momento nos ubican en el cuarto puesto si estoy en lo correcto en el medallero general pero no cabe duda que Perú va a mejorar de lo que fue la edición 2017 siempre hay un hay un progreso así es un progreso porque mira ayer nos fuimos a descansar con 27 medallas hoy hemos logrado 7 medallas vamos 34 en el medallero general vamos por buen camino y las 4 de bronce de hoy que hemos ganado precisamente el judo nos dio 2 medallas Juta Galarreta en la categoría 90 kilos y Juliana Bolívar en la categoría pues más 78 kilos y el remo también nos da 2 preseas por equipo o sea 2 preseas de bronce con Carla Morales Pamela Noia Alesia Palacios Valeria Palacios en lo que es el remo cuádruple femenino ligero y el otro la otra medalla de bronce que nos regala el remo Adriana Sanguinetti Pamela Noia Alesia Palacios Valeria Palacios en el remo 4 pares de remo cortos femenino eso es de alguna manera la información pues hasta el momento de lo que tenemos en cuanto al medallero 34 medallas esto recién empieza todavía no acaba el día todavía no acaba porque tenemos competencias estamos asegurando finales estamos asegurando terceros puestos yo creo que una gran deuda que de repente en estos bolivarianos podemos saldar Michelle son en los deportes colectivos colectivos voley atención que hoy a las 5 de la tarde se juega su pase a la final ante Chile bueno Miguel es hora ya de finalizar agradecer tu presencia y recordar a la gente por favor conéctense en nuestras redes sociales estén súper atentos porque tendremos más programas a través de último minuto deporteando y que esta edición no va a ser la primera ni la última porque vamos a tener más material en esta semana sintonizanos en Soy Perú en Valledupar 2022 con invitados esta vez la presencia de Miguel Toledo muchas gracias muchas gracias y vamos a tener invitados a sacar correcto en IPEPEPE Gracias.